Yo no soy culpable de tener en mi vida los amores por igual La culpa la tiene el destino por haberlas puesto un día en mi camino Piensan que no tengo corazón, piensan que no tengo sentimientos Pero sepan que están en un error, solo Dios y yo sabemos lo que siento Nadie se da cuenta que soy yo, el que sufre más tormentos y más penas Las dos están aquí en mi corazón, siento que muero si me falta alguna de ellas Como quisiera que Dios, ahorita en este momento Me partiera en mil pedazos y me esparciera en el viento Aunque me vean sonreír, estoy desecho por dentro Más quiero disimularlo, nadie sabe lo que siento Piensan que no tengo corazón, piensan que no tengo sentimientos Pero sepan que están en un error, solo Dios y yo sabemos lo que siento Nadie se da cuenta que soy yo, el que sufre más tormentos y más penas Las dos están aquí en mi corazón, siento que muero si me falta alguna de ellas Como quisiera que Dios, ahorita en este momento Me partiera en mil pedazos y me esparciera en el viento Aunque me partiera en mil pedazos y me esparciera en el viento Aunque me vean sonreír, estoy desecho por dentro Más quiero disimularlo, nadie sabe lo que siento Más quiero disimularlo, nadie sabe lo que siento Más quiero disimularlo, nadie sabe lo que siento Me esparciera en el viento T Roberts